Y una corte federal de apelaciones impide que un supervisor especial revise los documentos de comisados de Mar Lago. El fallo es un nuevo y fuerte revés legal para Donald Trump y allana el camino para que el Departamento de Justicia investigue el manejo inapropiado de los archivos del gobierno que el expresidente trasladó a la Florida. La decisión desmanteló el argumento del expresidente Trump sobre el por qué era necesario un supervisor especial. Y precisamente para que nos hable más sobre lo que esto significa, nos enlazamos con nuestro analista político Hernán Molina, que ya está con nosotros. Hernán, muy buenas noches. Este es un duro golpe, pero dame los antecedentes. ¿Cómo llegamos a este momento? Llegamos aquí porque cuando en agosto el FBI hace la redada de la casa de Donald Trump en Mar Lago y se lleva documentos, casi 10.000 de ellos, él hace juicio, va a una corte y una jueza designada durante la época de Trump como presidente nominada por Trump. Básicamente dice que el Departamento de Justicia a través del FBI no puede rever esos documentos, que tiene que haber un special master, o sea, un jurista para determinar cuáles son los documentos que pueden ser determinados o no. Lo que dijo la corte hoy es que la jueza, el Incano, que es la jueza federal del distrito en la Florida, está equivocada. ¿Por qué? Porque un juez ya había permitido que se haga esa redada y que se lleven los documentos que el FBI consideraba necesarios para esta investigación. En base a esto y en base a lo que dijo hoy la corte federal de aplicaciones, apelaciones, son tres jueces básicamente que estuvieron de acuerdo, dos de ellos nominados por Trump y uno por George Bush, o sea, todos republicanos, pueden llevar adelante la investigación, pero Trump ahora tiene siete días para apelar y si no apela, que puede apelar a la misma corte de apelaciones para pedir que toda la bancada, o sea, los nueve jueces de la corte estén sentados o puede directamente a la Suprema Corte de Justicia. Hernán, estas son tácticas que ya conocemos del expresidente Donald Trump, de dilatar el proceso, dilatar el proceso. Con esta nueva decisión, este fuerte revés que acaba de recibir, ¿puede terminar esto en la Suprema Corte de Justicia? Sí puede terminar porque él puede apelar, pero es muy probable que la Suprema Corte de Justicia se vuelva a entrometer como lo hizo la jueza Cannon, que fue desautorizada por este panel de juristas, tres jueces, de mucha experiencia ellos, valga la pena mencionar, porque esto es una cosa rutinaria y como dijeron los jueces hoy en la acordada de la corte de apelaciones, el sistema judicial no se puede entrometer cuando hay una investigación criminal como es esta, donde está la posibilidad de la violación del acta de estionaje, donde está la usurpación de documentos públicos y privados y secretos en este caso, y también potencialmente la obstrucción de justicia, que es aparentemente lo que quiso hacer Trump. ¿Por qué? Porque Trump muy probablemente se dio cuenta que al llevarse documentos clasificados como ultra secretos, sin que haber sido propiamente desclasificados, ha violado la ley. Por eso es que todas estas tácticas, pero bueno, vamos a ver en qué termina, ¿no? Hernán, brevemente, esta es una victoria para el Departamento de Justicia. Lo es, y lo es porque aparte de esto es parte de una querella criminal mucho más grande, y vamos a ver si esto termina definitivamente en una acusación contra Trump. Trump, que hoy es candidato, y el Departamento de Justicia tiene un fiscal especial designado por Merrill Garland para evitar que haya sospechas de que esto es una acción partidista. Muy bien, aún le queda mucho. Gracias, Hernán Molina, muy buenas noches. Por supuesto, buenas noches.